El día de ayer miles de personas tomaron las principales calles de Monterrey para recordar y conmemorar la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre del 68. Con marchas que trastocaron la vialidad en el centro de Monterrey, diferentes colectivos recordaron el asesinato de estudiantes ocurrido el 2 de octubre de 1968. Alrededor de 5 mil integrantes del Frente Popular Tierra y Libertad y simpatizantes del Partido del Trabajo terminaron con un mitin en la explanada de los héroes, la marcha que inició en Avenida Juárez y Madero. Recorrieron las calles del primer cuadro de la ciudad que fueron cerradas a la circulación. Además, el tramo de Zaragoza, entre Washington y Juan Ignacio Ramón, también tuvo restricciones viales. Minutos más tarde, integrantes de colectivos independientes recorrieron el centro de Monterrey recordando a las personas desaparecidas en diversos hechos. Con consignas y pancartas, los manifestantes, en su mayoría jóvenes, recorrieron las avenidas de la ciudad y terminaron en la plaza ubicada en Washington y Zaragoza, conocida como la Plaza de los Desaparecidos. Debido a esto, fue cerrada la vialidad de Nueva Cuenta en ese perímetro. Al finalizar ambos eventos, se reportaron destrozos en algunas zonas de la Gran Plaza. Con imágenes de Hernán Rojas y José Luis Aguilar, Hugo Aranda Tamayo, Noticieros Televisa.